¡Suscríbete al canal! ¡Malditos capas de la tormenta! Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis. El Imperio era perfecto. Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de páramo del martillo. ¡Eh, tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí. Es a esos capas de la tormenta a los que quiere el Imperio. Matados. Somos todos hermanos y hermanas, gran hoja. ¡Silencio ahí! ¿Qué pasa con él, eh? Sujeta esa lengua. Estás hablando con Ulfric Capa de la Tormenta, el verdadero rey supremo. ¿Ulfric? ¿El Jarl de Ventalia? ¡Tú eres el líder de la rebelión! ¡Pero si te han capturado! ¡Ay, Dios! ¡Es donde nos llevan! No sé a dónde vamos, pero Sobergar nos aguarda. ¡No! ¡Esto no está sucediendo! ¡Esto no está sucediendo! ¡Eh! ¿De qué pueblo sales, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos al hogar. Paraje de Rorik. Yo... soy de paraje de Rorik. General Tulio, señor. El verdugo está esperando. Bien. Acabemos ya con este asunto. Sor. Mara. Dibela. Kinares. Akatos. ¡Divinos! ¡Ayudadme, por favor! Míralo. El general Tulio. Gobernador. Y parece que los Zalmor lo han hecho bien. ¿Y tus elfos? Seguro que han tenido algo que ver con él. Esto es Helgen. Solía llevarme muy bien con una chica de aquí. Me pregunto si Pilota unará esa aguamiel con frutos de... Es gracioso. De niño. Las torres y rayos imperiales vencian sin reír a salvo. ¿Quiénes son, papá? ¿A dónde van? Tienes que intenta un casamiento. ¿Por qué? Quiero ver a los soldados. A la casa. Ahora. Sí, papá. Sacar a esos prisioneros de las carretas. ¡Oveos! ¿Por qué nos detenemos? ¿Tú qué crees? Tienda el trayecto. ¡Vamos! No deberíamos hacer esperar a los dioses. ¡No! ¡Espera! ¡No somos rebeldes! Enfréntate a tu muerte con algo de valor. ¡Claro! Tienes que decírselo. ¡No estábamos contigo! ¡Esto es un error! Al Imperio le encantan sus malditas listas. Ulfric Capa de la Tormenta. Yarl de Ventalia. Ha sido un honor, Yarl Ulfric. Rallof, de Cauce Boscoso. Loki, de Paraje de Rorik. ¡No! ¡Yo no soy un rebelde! ¡No puedes hacer esto! ¡Alto! ¡No me vas a matar! ¡Arqueros! ¿Alguien más tiene ganas de discutir?